¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Un carretón alquilado. Vimos hasta los framboyanes y ellas alquilamos un carretón. ¿Cuánto pesos? ¿Qué vento? ¿Cuánto pesos? ¿Cuánto pesos te cobran de ahí a la casa? No. Qué lindo. ¿Las has tirado todo? A ver, ¿esto es el de esta foto? Un granito ahí. ¿Ahí? ¿No? Lleno de olmol. Es una picada de hormigas. Vamos.